Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a otro hermosísimo video, como haber visto rápidamente, tenemos el gameplay de cómo es el nuevo mapa Bot Smash, algo así se llama, la verdad que es un mapa bastante interesante, también recuerda que si quieres no perderte todas las noticias de la nueva actualización que se viene para octubre, que es la 0.41, suscríbete, activa la campanita y además sígueme, sígueme, hacemos todos los días directos en mi canal de Twitch, así que para que no te pierdas y también en mi canal de Twitch puedes participar por Gema, por toques y te puedes ganar hasta un pase de batalla, así que pues vamos a ver los videos sobre de cómo es el nuevo mapa, la verdad que es bastante interesante la cosa del nuevo mapa, el nuevo mapa hay que aclarar una cosa, nos dijeron que es al final de la partida, pero pudiera ser que también salga en segunda ronda, esto todavía no queda muy claro, pero por lo momento en final está, ¿De qué trata el mapa? El mapa hay que esquivar estos como bichos que ven aquí arribita de mí, hay que esquivarlos, tienen como unos picos y te van a estar persiguiendo y te van a estar lanzando fuera de todo el escenario y en medio del tubo este que se ve, va a salir un chorro de pintura que si te acercas a él o te pega, te va a aventar fuera del mapa, la verdad que está bastante interesante como mapa de eliminación, también ten en cuenta que estos bichos son de tres colores, el azul que va lento, el amarillo que va sobre menos y el rojo que va súper rápido, el chiste es tratar de evitarlo, también una cosa importante que tienen que saber es que son seis minutos, va a durar seis minutos para forzar una cuarta ronda, ya veremos los nuevos récords mundiales que se vienen y a ver que tan fácil es, pero bueno, sigamos viendo el videito, la verdad que está bastante bien, ahí como pueden ver, ahí sale como que un poco de pintura, de hecho se marca, a ver ahí, ahí, no sé si se alcanzaron a ver, como que te avisa, cuando va a salir por el tubo en la pintura, eso está muy bien, a ver, mira ahí como le está pegando, ahí incluso ya se ve el rojito, ahí pueden ver ya el rojito y como sale la pintura, si tocas la pintura no te eliminas, simplemente la tocas y te va a aventar, te va a aventar fuera del mapa que es el objetivo para que pierdas y se puede ver el bicho rojito, no sé si se alcanzan a ver el bicho rojito que está ahí, ese bichito rojito, este, pues es el más rápido de esos y te va a salir, sobrevive el último que quede en el mapa, también, en la cosa verde que es como los bloques que tenemos en Honeydop, no se quitan, esos van a estar ahí siempre, simplemente hay que tratar de evitar esto, también una cosa que ahorita, ahorita vemos, es que no salta, no salta sobre la cosa, simplemente acercarte y te va, ahí mira, por ejemplo, ahí empieza fácil con los azules y luego vienen los amarillos y de repente empiezan a ver los rojitos, la verdad que bastante interesante, bastante interesante, ahí se dan cuenta ya transformó, le cayó otro rayo y ya se transformó en el rojo y en el rojo pide irse a ir full, ya cuando los últimos minutos del mapa, todos van a ser rojos y hay que esquivarlos como locos, hay que esquivarlos como locos, vean, la verdad que se ve bastante bien el gameplay, ojalá que pronto tengamos una beta, obviamente esto sale hasta octubre, vale, esto sale hasta la actualización de octubre, como pueden ver, el bicho este está empujando al, al, al estúmul y el objetivo es que te saquen, el objetivo es salirte, este es el video 1, vamos a ver el segundo video, este es el segundo video que nos proporcionaron, no, espera, este es el segundo, este es el segundo video que nos proporcionaron, ahí, simplemente te toca esta cosa y te saca, te saca, te saca, te saca de, de una, te saca de, de una el, vean esto, vean, vean, ahí, ahí te avisa como está saliendo la, la pintura, para que tú veas, y además está rotando, vean, vean, venga en cuenta que la, que la cosa de en medio rota, la cosa de en medio está rotando, 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 y va, 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 va girando para que te saquen de ahí, la verdad que está bastante, bastante bien, eh, vamos a ver, ahora, como sólo está, como sólo está, ahí te avisa, ahí sale como, casi te toca la esta cosa, como no sale rotando, la verdad que está bastante bien, ahí, ahí, ahí cómo lo saca, ahí se salió, ahí se, se salió para que lo saquen, supongo que no puede saltar sobre esas cosas porque supongo que te han de aventar te han de te han de aventar horrible así que ya lo veremos y como se va moviendo la cosita se viene un nuevo récord en este de como 6 minutos en el que va a tardar y ahí ya vieron como lo aventó como lo avienta si toca eso no te elimina simplemente también pero puede sobrevivir esto simplemente marca que puede sobrevivir o sea lo empuja y puede sobrevivir porque chocas con la bardita porque al final de cuentas esto el círculo este tiene tiene como que está alto y tiene una barrita porque hay chocas lo que lo mata a este es este el bichito este que parece una catarina la verdad parece una catarina y eso es lo que lo salva lo salva de la muerte o sea hace más bien lo que lo mata la verdad que es bastante interesante obviamente les recuerdo esto va a llegar en la actualización de octubre cuando esté llegando junto con las nuevas skins todo lo relacionado con halloween desafortunadamente no habrá una actualización del aniversario ese es algo triste pero pues esperemos tenerlo pronto esperemos tenerlos pues obviamente se les pongo el vídeo otra vez para que lo vean y ven ya tenemos un mapa de eliminación vamos a ver que que más cositas nos trae esta cosa pero por el momento solo es el mapa bastante bien bastante bien el mapa agradable y bastante interesante ya veremos cómo se ponen las luchas aquí obviamente yo creo que va a ser fundamental el puño y la patada por el hecho de que vas a poderle pegar a tus enemigos para poder que ellos se peguen con los con los bichos o para sacarlos se viene también un mapa full puños se viene un mapa full puños y la rojita como avienta luego cada vez que lo veo 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 cosas distintas del mapa la verdad que está bastante bastante interesante y como sale volando otra vez ahí ahí se ve cómo es cómo se prepara cómo sale como el chorrito te está avisando en qué momento va a salir el chorro de el chorro de pintura porque obviamente es pintura esperemos pronto tenerlo bueno pues así es el mapa así es el nuevo mapa bot bot más se me complica el nombre se me complica el nombre bot más es el nuevo mapa que estará llegando en la actualización de octubre de Halo pues ya recuerda activar la campanita y suscribirte para que estés totalmente informado y no te pierdas ninguna ninguna noticia sobre la nueva actualización y pues os veremos las nuevas cosas que van a implementar las tomas es que siempre deben estar listas y pues ya ya sabes recuerda nos vemos en el directo todos los días en la tarde así que pues me despido y espero que os haya gustado el video también poneme en tus comentarios que te pones estén la copa si estaría bien estará mal o ya sabes que hay cosas a ver o digas oh que bueno ya ahí ponganlo en los comentarios y pues ya arrancamos directo haciendo puntos de este video así que pues bueno me despido nos vemos en un próximo video nos vemos en un próximo video